Bueno, volvemos al ámbito universitario, hablar del ámbito universitario. Los estudiantes que siguen con distintas asambleas y planes de lucha en el día de hoy, con jornadas de paro que también se prevén a nivel nacional para los próximos días, Gaby. Así es, en la jornada de hoy está dispuesto que se lleve a cabo una asamblea en la Facultad de Psicología a partir de las 14 horas. Mañana también hay una nueva asamblea, en este sentido, aunarán a todas las facultades para decidir los pasos a seguir a partir de ahora, después del veto a la Ley de Financiamiento Educativo. Y en este sentido también recordar que está previsto un paro para el próximo jueves 17, en el marco de un plan de lucha nacional. Estamos juntos los representantes en este sentido para preguntarles detalles respecto a lo que ocurrirá hoy en principio, Pedro González. Bueno, ¿cómo están? Bien, hoy va a ser una serie de asambleas en las distintas facultades, en las cuales vamos a votar en base a esto que se vio del veto también y como estuvimos reunidos la semana pasada. Y bueno, ahí traer mociones también y discutir también con el estudiantado y el gremio estudiantil cuáles son las medidas y cuál va a ser el cronograma de lucha para poder afrontar estas medidas. ¿Qué acciones entienden que deben realizar, Martín Jorge? Mira, las acciones van a ser decididas en conjunto entre el claustro docente, estudiantil y no docente. Hay un montón de posibilidades, está la posibilidad de la vigilia, clases públicas, intervenciones en las calles de la ciudad de Rosario. Para mí lo importante es mostrarle a la sociedad, en esta construcción del gobierno nacional, de que la universidad no funciona, las facultades no funcionan. Es demostrarle que las facultades siguen con las aulas llenas, los docentes dando clases, los trabajadores poniendo el cuerpo para que la universidad siga siendo lo que es, que es un puente de movilidad social ascendente, que es excelencia académica, es formación profesional, es extensión social. Y nosotros como estudiantes, en conjunto con todas las demás comunidades universitarias, vamos a hacer todo lo posible para que la universidad siga siendo un montón de transformación social. Enzo Balbuena, ¿cuál es la preocupación como estudiantes considerando que también se acercan las mesas de exámenes de fin de año? Bueno, creo que lo que pasó el jueves con el financiamiento universitario es terrible y implica que el gobierno nacional desoyó la voluntad de millones que salimos a las calles a reclamar que necesitábamos la ley de financiamiento universitario. Por eso creo que se ha despertado una marea estudiantil por todo el país que ha consistido en asambleas, vigilias, tomas. ¿Hay temor puntualmente de que esto afecte, por ejemplo, la rendición de exámenes? Yo creo que la ley de financiamiento era muy clara y llevaba a una situación que era mucho más cómoda para tratar de evitar situaciones que perjudiquen tanto estudiantes, docentes. Me parece que en ese sentido es muy importante que, de todas maneras, esta discusión también esté enmarcada, lo que es el presupuesto 2025, que todavía se presenta como un presupuesto peor que el 2024. Por lo tanto, creo que esto que estamos haciendo las facultades es muy importante y va a dar un mensaje importante también para el gobierno de que no escuchó, pero nos va a tener que escuchar. Sí, y respecto a la cuestión de los exámenes finales que vos preguntabas, nosotros como organizaciones estudiantiles estuvimos atentos a esa situación porque en las mesas de julio y agosto, también en septiembre, hubieron paros docentes que en algunas facultades, en otras no, cayó en mesa de exámenes y nosotros estuvimos ahí al pie de cañón solicitando o la reprogramación o la posibilidad de existencia de mesas especiales porque acá hay una cuestión fundamental. No solamente queremos que la universidad no pare, sino que también queremos que los estudiantes puedan seguir avanzando en sus tramos universitarios. Hoy no es lo mismo. Cada banco que se vacía cuesta el doble llenarlo. Y aquellos estudiantes que no tengan o clases o que no tengan exámenes en la universidad hoy tienen otras posibilidades o desertan de la universidad o muchos pueden llegar a emigrar inclusive a la universidad privada. Y como nosotros, como estudiantes, es menester poder defender también ese derecho de rendida que no es incompatible con el derecho salarial y dignidad docente y también de los trabajadores de nuestra universidad. Claro, en ese sentido recordemos que justamente una de las ideas que defendía esta ley de financiamiento tenía que ver con solucionar lo que ha ocurrido durante el presente año en materia salarial para docentes y no docentes que están por debajo de la línea de pobreza hasta en un 70%. Exacto. Bueno, se garantizó después un piso, pero igual falta mucho para poder terminar de financiar a las universidades. El 17 de octubre entonces hay un paro. A partir del 21 también, decían, de una semana de asamblea y movilizaciones, pero intentarán entonces que las facultades como en este caso, Gaby, tengan, más allá de la lucha y las asambleas, las puertas abiertas y las clases dictándose al igual que los exámenes, ¿no? Así es, esa es la idea. Obviamente se va a definir en las próximas asambleas. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Seguimos. Gracias.